¡Yeah! Bueno, pues sigamos con esta chica, Ruggie, la murciélaga, ¿va? Comencemos a hacer otro dibujo, para que vean que no me detengo ahí. Vamos a hacerla, que casi el busto, hacia arriba. Vale, abro la chela, para poder inspirarnos. Ahí está. ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! 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 ¡Yeah! Bueno, pues comencemos con otra hoja nueva. Con otra hoja nueva. ¿Va? Y con otro puni. Creo que como si también, se engan de nuevo. No hay que, no hay que, no hay que, no hay que. No hay que, no hay que. No hay que. No hay que. Salud Muy bien Ok Eso es todo mis hermanos